Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu novidad Tu mentalidad es mi debilidad Llámate a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Que esté puesta y dime si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top 10 And I'm rolling with a couple of people I know well Now I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito peli rojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exigen Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my trainees están puesta pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los dedos trago, no ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each Y si te miran son flojos, flojos Y my trainees están puesta pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te veo